¡Las chicas superpoderosas! Hoy les ofrecemos el blog de belleza de Burbuja, pero en video. ¡Hola, seguidores! Soy Burbuja. Sean bienvenidos a... El blog de belleza de Burbuja, pero en video. El día de hoy vamos a hablar sobre el rubor. Paso uno. Tomen el rubor. ¡Guau! ¿Haces un video? ¿Qué tal? ¡Les habla Bellota! ¡Soy la mejor! ¡Me comeré la cámara! ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Basta, Bellota! Como Bellota se llevó el rubor, cepillaremos nuestro cabello. Paso uno. Tomen el cepillo. ¿Ese es mi cepillo? No lo estás usando. Siempre guardo mis cosas en un lugar especialmente designado. Además, tú siempre rompes mis cosas. ¡Ah! ¡Eso no es cierto! ¡Sí lo es! ¡No lo es! ¡Sí lo! Paso dos. Cepillen con delicadeza. ¿Qué fue eso? ¡Nada! El labial es lindo. Hora de aplicarlo. Paso uno. El profesor dice que dobles tu ropa. ¿Por qué no la has doblado? ¿Cuándo doblarás tu ropa? ¡Bellota! ¿No ves que estoy haciendo un video de belleza? Te odio ropa limpia. Me caes mal, Bellota. ¡Bellotástica! ¡Nadie cree que eres fantástica! ¿Dónde está mi labial? ¡Profesor! Paso uno. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira lo poderosa que soy! ¡Fuera de aquí, Bellota! ¡Pero la cámara me ama! ¡Bellota, no cuéntamela! ¡Bellota! ¡Bello! ¡De cabeza! ¡Ustedes dos son un par de malcriadas. ¡Chicas! Paso uno. Acuéstense en el sofá. Estamos de vuelta en el blog de belleza. Ahora veamos los resultados finales. Muchas gracias, Burbuja. Estoy listo para la pasarela. No olviden darle me gusta y suscribirse. Si lo dije bien. ¡Perfecto! ¡Oh! Eso sí que fue muy útil. ¡Felicidades y bienvenidos a un nuevo video de orientación de Black Hat Organization! Estamos pasando por...